Muy bien, cambiemos de tema, ahora sí lo prometido es deuda, al fondo hay sitio casera casera, estoy segura que estás esperando el momento en donde Diego Montalbán le saca la reverenda guayaba a Acejo. Pero antes, me indican por aquí, claro pues Crisobal no sabe, hizo la fin, hizo toda la fin y de pronto empezó a echar clavos a la sartén, no sé qué cochinada hizo ahí. Miren la escena, estoy segura que la van a entender mejor que yo explicándola. Lúcete, Crisobal. Dale Cris. Bueno, para preparar el siguiente plato, para preparar el siguiente... La pasta, la pasta, sí, tengo que zancochar la pasta, sí. Parece que se olvidó de poner el agua en la olla, un poco nervioso, no te preocupes, yo lo hago. Ahora voy a preparar la salsa. Bueno, y ahora toca... Ahora toca... El queso, el queso, sí. Tocame ya mi queso. Está nervioso. Bueno, y ahora voy a echar el brandy. Ahora voy a echar la salsa. ¿Sin pelar? ¿Qué fue, mascota? ¿No sabe cocinar? Oye, no pasa nada con ese ché. ¡Bashet! ¡Eres un farsante! ¡Ay no! No pasa nada, eh. ¡Nos ha estimado! ¡Perdido! ¡In huevos, sabe pedir este pata! ¡No pasa nada con ese ché. ¡No pasa nada con ese ché! ¡Qué noche! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Pobrecito, pobrecito, le ha pagado la universidad dos años para que el padre viva engañado. Ahí están las cosas, o sea, plata tirada a la... ¿Qué? ¿Cómo será ese padre? ¿Cómo será? Bueno, porque se supone que a esa edad uno debería estar ya formado, pero a veces pues la sociedad ejerce más poder en los hijos, en la juventud. Yo ya no me acuerdo, la verdad. Ya no me acuerdo, ya no sé qué hacían. Esa escena me ha hecho acordar a Verónica y a Federico en Mi Cocina Mando Yo, cuando estaba tratando de cocinar. La Vero estaba tratando de cocinar y toda la producción. ¡Suscríbete al canal!